Arrancamos ahora, vamos hasta las 12, cubriendo toda la información. Y ya estamos justamente con este tema de enorme actualidad y de enorme, como decíamos con el gato, impacto en la opinión pública, ¿no? El temor que se generó a que se produzcan liberaciones que finalmente no ocurrieron, no han ocurrido y creo que no van a ocurrir. Está con nosotros en línea la Ministra de Justicia de la Nación, la doctora Marcela Lozardo. Doctora, Ministra, muy buen día. Pablo Dugan la saluda. ¿Cómo le va? Hola, Pablo. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Bien, Ministra. Lo estaba escuchando, perdón, ¿no? Sí, sí, arranca, arranca nomás. Pero es tal cual lo que usted dice, ¿no? Se ha generado todo, a veces por falta de conocimiento, a veces por un temor fundado, a veces por temores, por falta de conocimiento, una situación que no es la real. Y también, como dijo el Presidente, él es la última persona que creó, más, no, que creo no, siempre estuvo en contra de los indultos, siempre. Sí. Explicó que no comentaría pena, que se elige el poder, que el Estado eligió el poder judicial, como que es el único mecanismo que puede, que define situaciones de detenciones, ya sea para detener como para escartelar. Es más, los que saben, algunos, que conocen, él siempre estuvo en contra del indulto. Sí. En la campaña, si recordamos, lo volvieron loco con quien va a indultar a gente investigada de corrupción. Sí. Lo volvieron loco. El Presidente dice, nunca, o sea, dice que el indulto es una rébora de la monarquía. Es que es verdad, yo comparto. No esperen. Claro, no esperen un indulto al Presidente, porque es así. Ahora, Ministra, esto se empezó como un run run a decir que desde el Gobierno se promovían masivas, no liberaciones, sino arrestos domiciliarios. Entonces, hay que decir que el Gobierno, desde el Poder Ejecutivo, usted nos puede asegurar, le puede asegurar a la gente que nos escucha, que jamás ocurrió eso. No, no solo jamás ocurrió eso, jamás ocurrió eso, sino que lo único que se hace desde el Gobierno es, a pedido de la Justicia, se envía un informe sobre aquellos que se encuentran detenidos en una situación de riesgo por el COVID-19, a pedido de la Justicia, de casación que sacó una acordada, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ONU y el Ministerio de Salud. Esas son personas embarazadas, en situación de encierro, personas con enfermedades inmunodeprimidas, personas mayores de 60 años. Y lo que a mí me gustaría aclarar, porque nosotros informamos eso, luego el Poder Judicial, en el uso de sus facultades, como poder independiente que es, define si en función de esta situación que se está viviendo, hay gente que puede cumplir su condena afuera, pero en realidad, ojo, cumplir su condena tal vez porque nosotros en arresto domiciliario, con una tobillera, porque por ejemplo, nos están pidiendo a nosotros tobilleras, y nosotros somos... Hoy hay tobilleras, Ministra. Sí, hay tobilleras. Yo quiero aclarar eso, porque yo escuché en muchos medios, no hay tobilleras, no hay tobilleras, salen, no hay tobilleras. Y también quiero aclarar que es una diferencia en cuanto al sistema carcelario y en cuanto a lo que es la nación con la provincia, porque son cuestiones distintas. Son cuestiones distintas en cuanto a que son situaciones reales distintas. ¿Por qué? Y porque, primero, que son poblaciones carcelarias diferentes, pero aparte, por ejemplo, si uno tiene que ver números, por ejemplo, para que la gente entienda, porque yo veo que dicen salieron 2.000, salieron 1.500, entonces la gente escucha y se están sacando a todos los delincuentes. O sea, ¿qué va a pasar con la seguridad? Yo quiero contarles que del total de 12.579 a la fecha de hace un día o un día y medio... ¿De presos totales del país? De federales, de federales, en todo el país, sí, del sistema federales, que son 35 unidades, de 12.579, se salieron con prisión domiciliaria 320. Ok. 320. Entonces, estos que salieron por el COVID, por situaciones determinadas, porque no es que salieron porque dijeron los vamos a sacar, sino que están en una cuestión de riesgo, lo determinó el Poder Judicial. Entonces, en realidad... Esto es, perdón, esto es menos de el... no sé, usted por ahí hizo el cálculo del porcentaje. No llega al 10%, es mucho menos. Sí, sí, por eso digo, a ver, cuando uno ve estas cifras, dice, a mí me gusta ser cuidadosa y ser objetiva y pensar que por ahí dentro de estas situaciones hay gente que tal vez está por cumplir la pena y que le falta tres meses, que le falta dos meses, o que es embarazada, o que están enfermos de SIDA, o que tienen una afección que si existiera un contagio sería un desastre, y la realidad que el Poder Judicial viene trabajando, y yo lo veo desde la cuestión federal, viene trabajando sigilosamente en función de lo que ellos estiman, y nosotros no podemos decirles a ellos lo que tienen que hacer, nosotros les damos la información. No, eso está claro, Ministra, y le quiero preguntar concretamente, porque se habló mucho de la... del acuerdo que se firmó con el representante de los pabellones de la cárcel de devoto, yo quiero saber si allí hubo alguien del Poder Ejecutivo que firmó, y si se comprometió a algo el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial, sino el Poder Ejecutivo, porque usted representa eso, el Poder Ejecutivo. Yo le quiero contar un poquito lo de la participación del Ministerio en la Mesa, primero es una mesa de diálogo, una mesa de diálogo con, obviamente, el penal de voto en función de lo que todos sabemos, funcionarios del Ministerio de Justicia, a cargo de servicio penitenciario, asistieron una mesa de diálogo junto con representantes del Poder Judicial y también referentes sociales. Como resultado de esa mesa, se dispuso una... porque teníamos una medida de fuerza, es de conocimiento, todos lo saben, las imágenes se dieron en los medios, y se escucharon las demandas de las personas privadas de la libertad. Algunas de ellas, que pueden ser de... o sea, se dialogó sobre la situación carcelaria y se los pedidos de ellos. Ahora, cuando, por ejemplo, yo quiero aclarar esto... Se los escuchó. Bueno, fueron a negociar, fueron a negociar con los presos, fueron... a ver, si hay un problema en de voto o en cualquier centro, y se están matando, se están incendiando, a nadie le gusta, ahora no queda otra que no es negociar, no queda otra que no es hacer una mesa de diálogo, porque nosotros tenemos que resolver el conflicto. Por eso, Ministra, yo estoy total... que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con ir, escuchar, tratar de pacificar. Pero ¿hubo una promesa de algún tipo de recompensa por terminar con la rebelión? No, están dialogando, hoy hay otra mesa de diálogo, y se está dialogando para ver cuáles son los pedidos de ellos, cuáles son los pedidos en las cosas que uno puede hacer, si hay que hacer mejoras, y se están dialogando sobre eso, todavía no tenemos resuelto. Pero una pregunta, ¿se comprometió el gobierno a estudiar...? No, no hay compromiso. No, pero le completo la pregunta. Si se comprometió el gobierno, como dicen algunos, a darles algún tipo de conmutación a algunos de penas. No, 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 no. Ellos piden la conmutación de pena, ellos piden el indulto, bueno, ellos piden lo que quieren pedir ellos. Ahora, esto no es una cosa que se comprometió, aparte, el presidente no va a invultar a nadie. Sí, ya lo dijo, está claro. O sea, entonces, tampoco el gobierno está, vamos a sacar presos, o sea, lo que se va a dialogar es sobre situaciones especiales, incluso quiero decirle que a partir de, a pesar de que nosotros llevamos los protocolos de salud por el COVID y tenemos todos los recaudos, qué sé yo, estuvo la Secretaria de Salud, como ocho horas un día dialogando con los presos, capacitando, viendo los pabellones. Al otro día volvieron otra vez y quedamos en maximizar todo lo que es los cuidados, los protocolos, las capacitaciones. La verdad que, a ver, esas son las cosas que nosotros, por supuesto, podemos empezar a trabajar y queremos dialogar, porque queremos dialogar porque la realidad es que no es bueno esto que pase y no es bueno para los mismos que están detenidos. Ministra, para que... O sea, todo acto de violencia es negativo y por eso, perdón que le diga, pero queremos decir que nosotros tenemos que dialogar, no es que vamos a negociar con los presos, aparte, cuando dicen van a negociar con los presos, son detenidos, o sea, no puedo ir a negociar con un colegio, tengo que ir a negociar y no es negociar, no negociamos, quiero aclararlo, dialogamos, es una mesa de diálogo. No negociamos, dialogamos, me queda que... Claro, se dialoga, se dialoga y se trata de ver cómo se puede resolver un conflicto y eso es una obligación del Estado, tratar de resolver un conflicto que los otros entiendan y ver cómo podemos mejorar esta situación. Ahora, Ministra, más allá de... Porque a nadie se ve a nadie, sí. No, por supuesto, más allá de que sabemos, bueno, y creo que la gente ya entendió que el Poder Ejecutivo no libera presos, lo hace el Poder Judicial, ¿no es cierto? A través de cada juez que tiene la causa. O sea, yo quiero saber el pensamiento, quiero que usted le transmita a la gente para tranquilidad de todos el pensamiento del gobierno. ¿Está en el pensamiento del gobierno que puedan tener arresto domiciliario, violadores, asesinos o, por ejemplo, personas detenidas por crímenes de lesa humanidad? O sea, eso no está en el pensamiento del gobierno, pero además, eso es una decisión judicial. Y no está en el pensamiento que nadie... O sea, nadie puede definir del Ministerio de Justicia ni el gobierno decir, vamos a liberar porque vamos a liberar. Es una decisión que va a tener que tomar el Poder Judicial y como corresponde al Poder Judicial. O sea, nadie quiere... A ver, cada uno sabe... Pero yo le pregunto por la opinión personal suya, como abogada, como ministra... Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo no soy del Poder Judicial y yo no voy a decidir eso. No, no, está claro, pero está bueno que usted lo diga porque eso genera tranquilidad en la gente. Sí. Conocer el pensamiento de quien nos gobierna. La genera el Presidente también. El Presidente es profesor de Derecho, es una persona que conoce, que sabe. Nosotros, por eso les vuelvo a repetir, tratamos, nosotros les brindamos las pulseras, incluso tenemos convenio con las provincias para ayudar en el caso de las pedilleras para que puedan estar controlados. Esto también lo tiene que hacer la ciudadanía. Ahora, doctora, hay algo que yo no entendí. Si el doctor Violini en la acordada... Ahí me están llamando, sí. ¿Cómo es? Perdón, perdón. No, digo, hubo dos acordadas, dos manifestaciones de la Cámara de Casación y de la Cámara Federal de Casación. Las dos dijeron que personas que cometieron delitos graves no deberían ser liberadas. ¿Por qué después hubo jueces que sí liberaron a un violador? Dice que preguntarle a los jueces, Miguel. O los jueces hay que preguntarle a los jueces. Bueno, está bien, está bien que nos digan... Hay errores, puede haber errores, pero eso no es un tema nuestro. Hay que preguntarle a los jueces. Ustedes no tienen nada que ver con eso. No, no tenemos nada que ver con eso. Hay que preguntarle a los jueces, hay que saber por qué. Ellos tienen que fundamentarlo. Y se está trabajando así. Ahora, ¿qué pasó ahí? Y habrá que ver el expediente. No, no, lógico. Esto para que le quede claro a todos. Bueno, una palabra sobre la reunión de hoy de voto. ¿Qué instrucciones tienen los representantes? No, las instrucciones son tratar de lograr un consenso, de dialogar. Y bueno, esperemos que se pueda resolver el conflicto. Porque estos conflictos no les hace bien a nadie. No les hace bien a los internos, no les hace bien al gobierno, no les hace bien a la ciudadanía. Y la realidad es que los conflictos hay que resolverlos. Y en eso se está trabajando, para resolver los conflictos. Y última pregunta, Ministra, le prometo. También se habló de internas dentro del Ministerio de Justicia. También está bueno que lo aclare. Bueno, no hay ninguna interna dentro del Ministerio de Justicia. Y la realidad es esa. Y tenemos que trabajar para adelante. Y apoyar al Presidente. Y hacer lo que tenemos que hacer. Y seguir trabajando como hasta ahora. Hay cuestiones que las plantean, me parece, no sé, con otro motivo. No importa. Me parece que no tengo ninguna interna. Gracias, Ministra. Un saludo. La Ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Aclarando este tema que ha calado muy hondo en la opinión pública. Nosotros hemos hablado mucho. Ayer hablamos con víctimas. Y hoy vamos a seguir hablando. Y escuchamos también tu pregunta, tu consulta. Como dijo la Ministra, está bien que la gente se asuste. Porque es un tema importante. Pero desde el Poder Ejecutivo se dan todas las garantías de que no hay un impulso a la liberación de presos. En real no es una liberación. Es el arresto domiciliario de presos. Pero yo, esto lo digo yo, lo dijo la Ministra. Pero sí un poco lo dio a entender el Presidente en los tuits de ayer. Hubo operaciones muy fuertes para infundirle temor a la gente. Y la gente tuvo temor. Todos tuvimos temor. Y es lógico.